Estamos muy contentos con la respuesta que hubo de la comunidad, de las familias. Fueron dos semanas full time, donde pudieron los chicos disfrutar de nuestras actividades al aire libre, que tienen que ver con los talleres invernales, aprovechando lo poquito de nieve que queda, y también la parte de patín sobre hielo. Así que todo lo que tiene que ver con el taller de esquí alpino, el taller de esquí de fondo, las caminatas invernales y el patín sobre hielo, se pudieron hacer con total normalidad, a pesar de que el clima, como todos vemos, va variando día a día, y aprovechando siempre al máximo las posibilidades. La aceptación fue de un 100%, las familias los inscribieron y los llevaron a hacer las actividades, los cupos estuvieron todos cubiertos, y bueno, desde el proyecto también rescatar la calidad del mismo y las propuestas que se les pudieron brindar. Desde la colonia de vacaciones, que se realizó en dos contingentes, y los campos multideportivos, donde los chicos pudieron participar de diferentes deportes, ir rotando por los mismos, y bueno, poder tener esa experiencia, de conocer por ahí disciplinas deportivas que no conocían, y que por ahí ahora alguno se engancha, y bueno, tiene ganas de seguir, ¿no? Eso es otra de las partes, la continuidad de estas propuestas, que seguirán durante el año, y en esto esperan también que se sigan sumando. Sí, nosotros la otra semana sacamos las inscripciones de las escuelitas anuales, con las vacantes que quedaban libres, que fueron alrededor de 600 vacantes, así que, bueno, eso también en el día de hoy están comenzando las escuelitas de vuelta anuales, bueno, con los cupos totalmente llenos, y bueno, esperamos que sea así todo el año, ¿no? Hasta fin de año, y bueno, todos aquellos que por ahí tengan ganas de hacer actividades que brindamos desde acá del Instituto Municipal de Deporte, que tenga que ver con los talleres, cada dos semanas están saliendo las inscripciones por el Facebook Municipal de Deporte, así que aquel que todavía no pudo realizar ninguna actividad y tiene ganas, todavía tiene posibilidades de hacerlo. Mientras tanto, también siguen lo que son las actividades de esta época, las actividades invernales, como esquí de fondo y esquí a pino. Sí, sí, nosotros continuamos con todo lo que tiene que ver con lo regional, con todo lo que tiene que ver con el invierno, así que todos los talleres continúan, más allá de las escuelas anuales, ¿no?, que, bueno, hoy retoman sus actividades. Y bueno, y el tema del taller de esquí alpino, también es importante rescatar, de que estamos haciendo un esfuerzo, bueno, gracias a nuestro Intendente, Walter Goto y Camilo Gómez, que es el Presidente del Instituto, que realizaron las gestiones correspondientes para poder terminar el taller con un día en el Cerro Castor, y que los chicos, bueno, que se iniciaron acá en el Martial, puedan terminar el taller allá, ¿no?, y que puedan tener esa experiencia de esquiar en el Cerro.